Un año más, la calle Barrio Alto acogió este viernes la Sexta Noche Flamenca de la Estación de San Roque a la que asistió numeroso público. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y los tenientes de alcalde Ana Ruiz, María del Mar Collado y Juan Serván disfrutaron de un espectáculo que se ha consolidado como una de las citas veraniegas en el campo de Gibraltar para disfrutar del flamenco. La Sexta Noche Flamenca de la Estación de San Roque fue organizada por la Delegación de Cultura que dirige la teniente de alcalde Ana Ruiz, quien agradeció a todos los que hacen posible esta cita, en especial a Carlos Vargas. Agradecer por supuesto la labor de él, de todos los años, pues seguir impulsando y manteniendo este festival que cada vez, bueno cada vez no, sino que ya se ha consolidado como una de las programaciones más importantes de flamenco durante todos los años. Y quiero acordarme también de Fernando Medina, otro de los precursores de este festival que desgraciadamente nos abandonó hace unos años, pero que sigue en nuestra memoria y tenemos que agradecer que él y Carlos pues se unieran y bueno, y apostaran por este festival y bueno, y contarán por supuesto con el Ayuntamiento de San Roque. Ana Ruiz también anunció que en breve se presentará la programación de una nueva edición de la Bienal Canela de San Roque. Tras la presentación se sucedieron las actuaciones, así subió al escenario Jesús Méndez con la guitarra de Vicente Santiago, quien también acompañó al toque a Luisa Muñoz. Además se contó con el arte del sanroqueño Fernando Canela con la guitarra de Miguel Salado y de Pepe El Boleco con Julio Romero al toque.